El proceso judicial en torno a la compra de medicamentos a sobreprecio en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco solo es la punta del iceberg del saqueo de los fondos de los trabajadores al servicio del Estado. En la Fiscalía Anticorrupción existen 10 carpetas de investigación abiertas con temas relacionados a IPEJAL y entre las presuntas irregularidades que se persiguen están inversiones riesgosas en bolsa de valores, mala administración en el estacionamiento de la plaza Juan Pablo II de Zapopan, nombramientos anómalos y medicamentos caducos, informó su titular Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. Tenemos específicamente, vamos, lo que llama mucho la atención son inversiones en una casa de bolsa, eso es lo que llama mucho la atención. Esto, vamos, son procesos que iniciaron en 2016, todavía en 2017 se tuvieron algunas actuaciones relacionadas con ese tema. ¿Y hubo pérdidas? Pues, sí, por eso lo tenemos aquí, al menos contablemente lo que se advierte es que existen pérdidas, se hicieron inversiones cuantiosas que ahorita ya no valen lo mismo y por lo tanto es algo de lo que estamos investigando. Al comparecer ante el Congreso del Estado, el actual director de IPEJAL, Iván Arguelles, informó que se habían perdido entre 2014 y 2018 1.800 millones de pesos en malas inversiones, en 2014 en fondos bursátiles de la firma Avengoa y recientemente en transportes marítimos de México. El fiscal anticorrupción remarcó que el Instituto de Pensiones, la administración de Antonio Cruz Esmada, en la Secretaría de Salud y el Poder Judicial son los que más trabajo les genera. Yo creo que la próxima, obviamente no me gusta mucho aventurarme, pero va a estar en cualquiera de esas dos instituciones, en Saludo o nuevamente en IPEJAL. ¿Y Cruz Esmada está involucrado? Bueno, nosotros en este momento hay cuestiones procesales y nosotros consideramos imputado a una persona hasta que lo citamos ante el juez, mientras no lo consideramos imputado y respetamos su presunción de inocencia. Entonces, él es mencionado por los medios, mencionado por el dominio público, pero nosotros en este momento es una persona que es inocente hasta que no logremos demostrar lo contrario y no nos gusta referirnos a él específicamente. Sin embargo, pues él fue titular de la institución y fue titular en una época en la que estamos investigando. Por la presunta compra de medicamentos a sobreprecio de parte de IPEJAL a BISALUD, ya fueron vinculados a procesos seis personas, entre exfuncionarios y trabajadores de la empresa. La Fiscalía reúne en estos momentos más medios de prueba para formular la acusación y entablar el juicio oral. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Georgina García Solís.